que la microbiota, lo que antes se llamaba la flora intestinal, los bichos que tenemos en nuestro tracto digestivo impactan profundamente en nuestro cerebro, no al tubo digestivo le hemos llamado el segundo cerebro, pero parece que no, que es el primer cerebro y es mucho más el impacto. Se hace una relación 70 30, aunque es es un es un decir, pero es mucho más el impacto que nuestra nuestro tubo digestivo tiene en nuestro cerebro contra el que nuestro cerebro tiene en nuestro tubo digestivo. Y entonces si no te alimentas correctamente, tus bichos cambian en tu tubo digestivo y empiezas a presentar depresiones, más signos de TDA y eso tiene que ver por dónde creces, cómo comes, de qué te alimentas. Entonces, por más que le arregles el ADN a una persona de nacimiento, si no está teniendo una buena alimentación, si no está comiendo en comunidad y con sus pares, si no se siente emocionalmente seguro, se destruye la microbiología y empiezan a surgir síntomas psiquiátricos.